Un medicamento es una sustancia que ayuda a prevenir, curar o diagnosticar alguna enfermedad. Por estas mismas condiciones, es importante hacer un almacenamiento de administración segura de medicamentos en el hogar. Es muy importante saber qué vamos a hacer con los medicamentos que están en casa. Hay personas que son muy polimedicadas, tienen tres o más medicamentos. Recuerden no sacarlos del sobre. Cuando tengan pastilleros, marcarlos, porque eso puede generar confusiones. El consumo de cualquier medicamento implica cierto riesgo para la salud. Por lo tanto, es necesario evitar en lo posible tomar medicamentos por su propia decisión o administrarlos a quienes estén bajo su cuidado. Las ocasiones en que su médico le mandó, por ejemplo, un analgésico por siete días, ese tipo de analgésicos no los rotule como para el dolor de cabeza, para el dolor de columna, porque eso puede llevar a confusiones. Revise la fecha de vencimiento de sus medicamentos. Los medicamentos que ya están vencidos, deséchelos. Al adquirir un medicamento, recuerde comprarlo únicamente en farmacias o droguerías de confianza. No compre a personas particulares, ya que se desconoce la procedencia de los medicamentos y pueden afectar su salud. Fíjese muy bien que estos medicamentos tengan sistema de seguridad que se rompa al abrirlos. Fíjese antes de destapar los que no se presenten ningún deterioro o alteración en su aspecto como la forma óculo. No acepte ni consuma medicamentos vencidos. El medicamento vencido puede no causar el efecto benéfico para el cual se formuló y por lo contrario puede transformarse en una sustancia tóxica. Verifique que el medicamento que se le entrega sí corresponde con el prescrito en la fórmula médica, tanto el nombre, la concentración y la forma farmacéutica. En las casas donde hay niños es súper importante recordar que los niños reconocen al mundo por la boca y son unos exploradores. Guarde los medicamentos lejos, bajo llave, que no estén cercanos a los niños. Evite que los medicamentos estén cerca al sol, a la humedad, porque pueden alterar sus características físicas en los medicamentos que sean como gotas, oftálmicas. Ellos tienen unos conservantes para que no haya contaminación bacteriana. Entonces esos medicamentos o esas gotas que hay veces tenemos en el bolso hace uno, dos o tres años, revise la fecha de vencimiento, revise las condiciones de almacenamiento y es una conducta más adecuada sacarlos, desecharlos y pedir una nueva receta, porque la manera como se conservan esos medicamentos también es importante. ¿Dónde y cómo guardarlos? En un botiquín o en un armario específico bajo llave, lejos de fuentes de calor y humedad, de luz directa del sol y de calor de la luz eléctrica. En su envase original, sin cortar los blisters, con su prospecto. La cocina o el baño no son lugares para el almacenamiento de los medicamentos. El calor, la humedad y la luz directa modifican la acción y concentración de los medicamentos. Revisar el botiquín. Revise su botiquín cada tres o cuatro meses y retire los medicamentos vencidos o los que ya no necesite. Tire los medicamentos que ya hayan cambiado de olor o de color, aunque no haya vencido su fecha de uso y aquellos cuyos prospectos no se hayan conservado. No guarde los medicamentos sobrantes de los tratamientos prescritos por el médico. No corte los blisters. Se puede perder la fecha de vencimiento o el nombre del medicamento y poner en riesgo su salud. Siempre lave las manos antes de manipular los medicamentos. Estos tienen condiciones de conservación que vienen detalladas en la caja y en el prospecto. No.